Si te escribo noche buena, por mi pago las llanuras La lona lombra cautiva, llena de encanto y dulzura El viento en su camino, hasta paro pa' mirarla Noche buena de los toros, tope el toro bajo a un talán Una estrellita matera, de la pampa desprendida Dejo su rastro viajero, como un adiós de partida Tope el toro noche buena, de su fuerza el bramadero Bajo el aroma de tala, tiene su sueño trovero Tope el toro noche buena, de su fuerza el bramadero Bajo el aroma de tala, tiene su sueño trovero Tope el toro noche buena, que es cierto que se va a topar Deje el poncho y punta de aspa, que el día se va a aclarar Romancero del paisaje, tuve miradas de oro Y al pago dejé una copla noche buena, de los toros Una estrellita matera, de la pampa desprendida Dejo su rastro viajero, como un adiós de partida Tope el toro noche buena, de su fuerza el bramadero Bajo el aroma de tala, tiene su sueño trovero Tope el toro noche buena, de su fuerza el bramadero Bajo el aroma de tala, tiene su sueño trovero